Música Chicos, bienvenidos a un episodio de Pokémon Escarlata Estamos aquí en la Academia Naranja Y vamos a ir a la clase, si, vamos a ir a la clase Vamos a ir a las diferentes clases que tenemos disponibles A ver que nos cuentan, a ver que nos cuentan, tío Estuvimos en la clase de Matemáticas Vamos a volver ahí a la clase de Matemáticas Porque entiendo que será como la segunda sesión, ¿no? Matemáticas 2, pues entiendo que será la segunda clase de Matemáticas Y no sé, vamos a ir viendo esto, tío Yo creo que puede ser interesante, ¿no? Aunque no nos den nada, pero Yo qué sé, igual nos cuenta alguna cosa interesante por aquí Vimos que había también un miembro de alto mundo que era profesor Vamos a verlo Bueno, a todos listos para aprender mi interés, nos divertimos Es decir, ¿me os gusta ir de compras? El olor de pan recién horneado en la panadería Elegir una nueva indumentaria Incluso mirar escaparates puede ser muy divertido No, mirar escaparates no es divertido Es divertido ir a comprar, ¿vale? De hecho, no es divertido ir a comprar Para mí no es divertido ir a comprar, tío Si quiero comprar algo, busco en internet Y compro Ya está, tardo 5 minutos Ya está Como a mí me encanta, he pensado que sería buena idea inspirarme en ello Para nuestros problemas matemáticos de hoy Seguro que si habéis pasado alguna vez por la tienda Pokémon, ¿no? Donde venden todo tipo de objetos relacionados con los Pokémon Tiene muchas cosas únicas, como por ejemplo a Pokéballs que se venden por 200 Pokés Muy bien, pues os planteo el siguiente problema Si en el bolsillo tengo 2.000 Pokés Si cada Pokémon cuesta 200 Pokés ¿Cuántas me darán si compro el máximo posible? Lo siento, criatura Según la lógica, tu respuesta sería correcta Pero ahora es una pregunta trampa Hostias, es verdad porque te dan uno a un Orvol si compras 10 ¡Ah! Voy a comprar 10 Pokéballs de 200 Pero cuando compréis algo en los 10 de cualquier tipo Siempre usará uno en un Orvol de regalos Una Pokéballs blanca, muy bonita De acuerdo con la respuesta correcta era 11 Pues es verdad, eh Siempre hace mucha ilusión recibir cosas gratis cuando se lo voy a comprar ¿No creéis? He fallado, tío He fallado, no he esperado a fallar ¿A poco habrían dado nada por acertar porque no me lo dieron la otra vez? ¿Veis que esto es muy sencillito, eh? He tardado, ¿o qué? Un minuto y medio tardado en la clase Vale Hostia, de repente aprecio, venga, aquí Había hace un momento un Sidak Vale, ya no hay más de matemáticas Vale, pues vamos a seguir con las demás Biología de Zinio Zinio es el tutor de nuestro protagonista Y es el que nos está revisando la Pokédex ¿Encarga esto? Vale Hola, hola, ¿qué tal? Soy Zinio, vuestro profesor de Biología En esta clase vamos a estudiar todo y todo lo que tiene que ver con nuestros preciados Pokémon Pero con lo que aprendáis conmigo hasta Haga que os fascinen aún más estas maravillosas criaturas Hoy voy a enseñar el método perfecto para conocer mejor a vuestros Pokémon Si queréis hacer buenas medidas con ellos Lo mejor es sacarnos de la Pokédex y llevaroslos de paseo Suena guay, eh Solo tenéis que pulsar el botón ZR para lanzar su Pokémon y dejar que salgan a corretear Además, os seguirán de cerca mientras camináis Aunque son bien monos Nada mejor que la interacción directa para ir estrechando lazos Probado hablar con ellos cuando nos saquéis de paseo y veréis cómo nos responden Eso sí, recordad que hay sitios donde es mejor no llevarlos ¿Y yo sabía cuáles son? Interiores Efectivamente, si no lo que has hecho los deberes La respuesta correcta es el interior de los edificios Ahí no debemos sacarlos a pasear No está permitido porque independientemente en el Pokémon Podrían dañar el mobiliario o las paredes y dejar todo hecho unos zorros Por eso los paseos deben ser solo en el interior, ¿vale? Aunque a veces veo alguno en las clases Cuanto más camináis junto durante vuestras aventuras más encariñarán con vosotros Ah, y una cosa más Pensad que solo podréis pasear con el Pokémon que encabece el equipo Así que ya sabéis, usad mucho el botón ZR y dejad que vuestro Pokémon se den un garbeo Aunque ojo con lanzar su Pokémon a un Pokémon salvaje o se iniciará un combate Eso es todo por hoy, nos vemos en la siguiente clase Vale Eso sí, lo de sacarlo Me ha pasado varias veces que he sacado al Pokémon Como que... Después ha guardado solo Y a lo mejor ha sido por alejarme mucho, ¿no? No sé No sé Esto, aquí te va... Te va contando un poquito de consejos, ¿no? Sí Sí, te va como enseñando un poquito, ¿no? Sí, al final lo deja de ser una academia Y en la academia queda también enseñarte, pues eso A ver, Zinio, segunda clase, ¿qué pasa? Solo de darle duro al estudio Eh, sí, lo hemos probado, lo hemos probado, sí Veréis que tiene una gran personalidad Si es que son todo un amor Sí, sí, sí Lo ideal para pasar un buen reto con todos los Pokémon del equipo es hacer un picnic No hay nada como jugar con ellos, sentarse juntos y preparar unos ricos bocadillos Por cierto, si queréis saber cómo hacer que os queden buenísimos, prestad atención a la clase de Hugo Ha ido mejor Dicho esto, cuando montáis un picnic a veces encontraréis algo en la cesta junto a la mesa Algo muy que, pero, muy, pero que muy importante Ojo, lo de los huevos, ¿eh? Me refiero a esa cosa de la que no hacen los Pokémon ¿A quién sabe a qué me refiero? A los huevos Correcto, me alegra ver que todos habéis dado el clavo Como bien deberíais saber todos, me refiero a los huevos Había sabido explicarte dónde salen Tal vez los Pokémon que participan en los pinis los introduzcan en la cesta a hurtadillas Eh, sí, seguro que los introducen, sí, sí Sí, se los sacan de la manga, el huevo Sí, no será porque hacen otras cosas, ¿eh, Zinio? No, para nada Una vez que haya aparecido un huevo, basta con caminar mucho de mantenerlo calentito Para que eclosione y nazca un Pokémon Para eso a lo mejor es llevarlo en el equipo Ya que dentro de las cajas no hace suficiente calor Eso sí, hay algo muy importante que no debéis olvidar nunca Los Pokémon nos otorgan sus huevos como muestra de confianza Así que se responsables y cuidaos bien de ellos, ¿entendido? Vaya, acaba de sonar el timbre Pues nada, con esto y un turrón, hasta la próxima lección Ah, sin más Bueno, los huevos se consiguen en los pinis No hay una guardería, ¿no? Como tal Eh, vale, vamos a historia Historia de Chloe Da igual, Chloe o quien sea Que me den la clase Y que me cuenten lo que me tengan que contar No sé qué me van a contar de historia Imagínate que se ponen a hablarme de, yo que sé, de Sino De Hisui ¡Hostias! ¡Que sí! ¡Hostias! ¡Que sí! ¡Que está ahí el profesor Lavender! ¡Hostias! ¡Que sí! ¡Que sí! Y eso es... Sí, el monte ese tiene toda la pinta de que es el monte Corona ¡Hostias! Anda, veo que tenemos algunas caras nuevas en clase ¡Hostias! ¡Si salen los Pokémon de Hisui! Soy Chloe Parece como una línea temporal, ¿no? Sí, 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 sí Soy Chloe La encargada de que vuestras jóvenes cabecitas aprendan todo lo necesario Acerca de nuestro pasado Eh, esa imagen de la izquierda Esos edificios No sé qué es eso exactamente ¿Será Calos en el pasado? Se me ocurre que eso pueda ser Calos en el pasado, eh Oye, y esto de aquí es el monte Corona, ¿no? Que he dicho yo así muy de... Muy de primeras que es el monte Corona Sí, ¿no? ¿Qué va a ser si no? Lo que no me suena es la estructura ese Esa especie de muralla que hay ahí Eso no me suena de Hisui Pero debe ser el monte Corona, ¿no? Que otro monte así en Pokémon Puede haber... No, no se me ocurre Tiene que ser el monte Corona Esto no es algo maravilloso, casi mágico Las vidas de nuestros antecesores Asentan al lucimiento del mundo tal y como lo conocemos Hoy me gustaría hablaros acerca del rincón más recóndito de toda Paldea Cierto foso rodeado de misterio Uh Como ya sabréis en el corazón de nuestra región Se encuentra un gigantesco cráter Conocido como el Foso de Paldea Sus entrañas reciben el nombre de Área Cero Y los estudios geológicos llevados a cabo Para amelizar sus estratos y sedimentos Afirman que éste se formó hace más de un millón de años Eso va a escorrer en rumores De que el fondo de ese enorme Foso rodeado de misterio Esconde algo desde hace mucho Pero que mucho tiempo Oye, ha llevado un colgante Articuno, ¿no? ¿No es Articuno ese? Sí, 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 sí Uy, Fosángel Has tenido mala suerte de mirarme los ojos en el perro momento Lo siento, te ha tocado ¿Puedes decirnos qué reposa viene del Foso de Paldea? Es decir, en lo más profundo del Área Cero Según los rumores Un tesoro, un Snorlax, un centro Pokémon Hombre, pues entiendo que es un tesoro No sé por qué iba a haber un Snorlax ahí dentro Veo que tenemos entre nosotros a todo un cerebrito Así me gusta que vengáis a clase con el temario leído Como lo veis, de hecho, se llegó a decir Que el tesoro oculto de las entradas del foso Era más valioso que toda la riqueza del mundo juntas Una hora es que para que los sueños y las siete aventuras de tanto Se fueran al cuerno con la construcción de un laboratorio en la zona Para todo esto, recuerdo que el acceso al Foso de Paldea y al Área Cero Está terminantemente prohibido a la gente de a pie Y eso obviamente os incluye a vosotros Así que nada, meteros donde no debéis Por muchas ganas que tengáis de jugar a los cazartesoros ¿Ha quedado claro? Creemos que si fuera tan fácil sería la primera lanzarme de cabeza a explorar el foso Oh, ya, la clase se me ha pasado volando No he ido adelantando el reloj o algo, ¿no? En fin, pues supongo que eso es todo por hoy Más entresijos históricos en la próxima clase Oye, me ha gustado, eh, con el fondo ahí de Hisui y tal Esperaba que me contase algo de Hisui, pero bueno, no sé Igual me lo cuentan en otra clase Nos ha hablado del foso de Paldea Que por lo visto esconde un tesoro Bueno, sí, esto es lo típico, ¿no? Cuando no se sabe lo que hay en un sitio así raro Pues no, hay un tesoro O hay un legendario, o hay no sé qué Y de momento lo único que sabemos Que hay real en el foso de Paldea es un laboratorio Donde está la profesora Alvora Eso es lo único que sabemos, 100% real Bueno Otra clase de historia A ver, ¿qué nos cuentas ahora? Bueno, es que a veces ya pensantes Un día más viejos, un día más sabios Hoy seguiremos desentrañando los maravillosos misterios Que esconden la historia de esta región Hace unos 2.000 años El Imperio Paldeano Logró tomar el control de esta tierra ¿Cómo? Queremos hablar del Imperio Romano ¿Cómo? Tenemos constancia de que el emperador de Paldea Era una auténtica autóxpota Y también sabemos que creía fervientemente Que el tesoro oculto en el más profundo del Área Cero Era real y no un simple cuento de viejas No hay que olvidar que la gente desde aquella época Crecían de los medios que tenemos a nuestra disposición a día de hoy En general, las civilizaciones antiguas Serán más propensas que nosotros a creer en las leyendas La magia E incluso en entidades que escapan al sentido común El emperador, en su empeño por amasar el poder necesario Para atajar amenazas a Allende, sus fronteras Envió un sinfín de exploradores al Área Cero En busca del famoso tesoro Pues, José Ángel Nuestra mirada se ha cruzado justo en el peor momento Lo siento, pero te ha vuelto a tocar ¿Cuántos años han pasado desde que el Imperio Paldeano Asumió el gobierno de estas tierras? Pero si lo he dicho antes, ¿no? Uno o dos mil La verdad es que no solo te venían los libros Sino que también atiendes en clase Como debe ser Hace más o menos dos milenios Comenzó un Paldeano que acabaría bautizándose Como la Era Dorada de las Expediciones Por lo que a veces no se tiene constancia De que ningún explorador del Imperio Lograra llegar hasta las profundidades del Área Cero Nadie sabe a ciencia cierta que les ocurrió ¿Caverían exhaustos tras la inclemencia del viaje? ¿O tal vez fue de alguna criatura desconocida La que truncó su destino? Sea como fuere Las peligrosas expediciones del Imperio Debieron de contribuir en gran medida A avivar la llama del misticismo Que rodea el foso Oh, lo que daría por viajar al pasado Y explorar el Área Cero en su estado natural Antes de que la estropearán Construyendo ese laboratorio Esto no será un mensaje de que vamos a poder viajar al pasado A explorar el Área Cero, ¿no? Ya va siendo hora de que alguien invente una máquina del tiempo ¿Cómo? Uy, 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 uy Entre lo que hay de las formas paradojas Y que me estás hablando ahora de esto Cuidado Cuidado Ups, mira que ahora es Tanto me ha ido con las ramas O será que la mancilla del reloj tenía un prisa En fin, pues eso es todo por hoy Más entesijos históricos en la próxima clase Vale No va a haber próxima clase de momento Pero vale, interesante, ¿eh? Interesante esto del Área Cero, ¿eh? Muy interesante esto Y ha dejado caer lo de la máquina del tiempo Lo de visitar el Área Cero en su... En su origen, ¿no? Cuidado, ¿eh? Cuidado con eso Vale, clase de lingüística de Silvio ¿Quién es Silvio? Preséntanos a Silvio Venga, venga, vamos a empezar pronto A ver ¿Quién es... ¿Quién es el... El tío este? Silvio Nos vamos a fumar todas las clases hoy Hola, queridos alumnos Espero que estéis todos estupendamente Pero bueno, ¿y la rayita esa que me lleva ahí al lado? Permitid que me presenten My name is Silvio ¿Lo habéis entendido? My name is Silvio Vídeo, veo muy atentos a lo que os respondo con un ferviente arigato No os imagináis lo feliz que me hace poder vivir mi juventud junto a los jóvenes tan avispados como vosotros I'm so happy ¿Conocéis el origen de mi nombre, Silvio? ¿Proviene de una antigua palabra que significa selva o bosque? ¿En serio? Yo no sabía Conmigo os adentraréis en un gran bosque donde los árboles son las palabras Como ya os podéis imaginar, mis clases están dedicadas a la lingüística Os enseñaré lo mágicas y curiosas que pueden resultar las palabras En otras partes del mundo no nos saludaríamos con hola o buenos días Sino con hello y good morning Por poner un simple ejemplo Hay incluso gente muy creativa que combina varios idiomas para crear sus propios saludos Como es el caso de una famosa streamer que utiliza el vocablo Olichiwa ¿Quién utiliza eso? Es que no sé si eso es una referencia real No lo sé Este mundo está lleno de rincones maravillosos Cada uno con su propio día Bueno, por cierto, aquí hablan ya de streamers ¿Qué puede decirme que tienen en común todas estas expresiones? Todas significan, gracias Llamaba José Ángel Ló Muy good Respuesta correcta y aplaudo además tu valor para lanzarte a hablar delante de toda clase Thank you, merci, si es, si es ¿Se pronuncia eso? No sé No sé qué idioma es ese Todas estas expresiones sirven para expresar gratitud Seguro que son al menos una de ellas Por cierto, de fondo se vea el Raichu y el Raichu de Alola Pensaba que no se iba a hablar aquí de las formas regionales o algo En algunos idiomas las palabras son más largas, en otros más cortas Y por supuesto cada uno tiene su propia fonética ¿No es fascinante? Llamar a mis amantes de las palabras permite que os sea un pequeño consejo Cuando viajéis al extranjero procurad aprender al menos unas frases básicas en el idioma local Aunque solo lo chapurráis un poco, se abrirán montones y puertas Y de corazones ¿Cómo? Seguro que los lugares ellos se alegran al ver como os esforzáis por comunicaros con ellos I promise Sinceramente vas a tener expresiones tan simples como Hola, qué rico y gracias Os pueden venir de perlas en cantidad de ocasiones Y por supuesto cuando faltan las palabras aprovechar el poder del lenguaje corporal No hay forma más natural de comunicarse Imaginaos que sois un Mr. Man y os saldrá solo Vaya, que te invito el libro inoportuno Pues nada, eso es todo por hoy Au revoir, my dear friends See you soon Bueno, este es el profesor multilingüístico Madre mía Bueno, bueno, no está mal Yo pensaba que no se iba a hablar de las formas regionales, tío Que es lo que tenía ahí de fondo, ¿no? El reycho, el reycho, el hola Vale, sí, venga, lingüística 2 Vamos, vamos, vamos Hoy día de clases, ¿eh? Día de mucho texto hoy Quizá lo podría combinar con ir a unas capturas, ¿no? O alguna cosita My dear friends, ¿cómo estáis hoy? Espero que estupendamente listos para entrar en el apasionante mundo de los idiomas Are you ready? Sí o yes Sí Español Wonderful La última vez os enseñé cómo decir gracias en otros idiomas, ¿recordáis? La clase de today No, pero no me hables en... No, no me hagas la del bilingüismo, ¿eh? O me hablas en español o en inglés Pero no me estés mezclando aquí cosas, ¿eh? La clase de today irá sobre palabras que podéis usar en el extranjero para complacer a la gente Muy bien, vamos allá ¿Qué significan estas palabras? Pues qué rico, supongo, ¿no? Pero bueno, no sé qué Todas estas expresiones se usan cuando algo sabe bien Y cuando visitáis un mercado o restaurante local Les decís lo mucho que os gustan los productos o la comida de su propio idioma Os garantizo que reaccionarán con una sonrisa de oreja a oreja Este tipo de cosillas os permitirán comunicarse más fácilmente con los demás A todos nos hace ilusión que alguien de afuera alabe nuestra gastronomía Y ahora, visamente de las palabras, os permitís que os sea un pequeño consejo El primer paso para una comunicación fluida es el de ojear al interlocutor Muy poca gente reaccionaría de forma negativa tras escuchar algo positivo acerca de sí misma Esto no se limitará de interacciones con extranjeros También puede serviros en vuestro día a día Los compañeros que se sientan a vuestro lado se alegrarán también de recibir un elogio Os propongo un pequeño ejercicio para después de clase, ¿vale? Probado de intercambiar comentarios positivos entre vosotros Haced que esta aula sea lo más del buen rollo Y con esto me despido a vosotros y you all next time, my dream friends Venga, hasta luego, Greg, Silvio, chao A ver, nos quedan tres clases por ver completas Creo que lo vamos a dejar aquí, ¿no? Llevamos medio episodio aquí Está interesante, pero llevamos muchísimo texto, ¿vale? Está interesante, pero llevamos muchísimo texto, ¿vale? Nos vamos a ir Y volveremos Volveremos Completaremos esas nuevas clases Porque de hecho tenemos pendiente al miembro de alto mando Que eso puede ser interesante, pero Vamos a movernos un poquito aquí, ¿no? Muchísimo texto Vámonos, vámonos Vámonos, por favor Vale, ¿a dónde vamos? Gírame esto, tío Esto No Ah, vale, vale, vale Si presiono el R3 ya se me pone así correcto Bien, ¿dónde podemos ir? A ver, llevamos dos medallas Un dominante Y todavía no hemos hecho nada del Team Star Podríamos ir a por este Podríamos ir a por este Que es el primero Por el mensaje que decía, ¿no? De que era Tiene poca experiencia con el tipo siniestro A ver, baja, baja ¿O no baja? Oye, que no ¿Está bugueado esto o qué? Bueno, lo que está bugueado es mi Mi joystick Vale, ahora Tiene poca experiencia con el tipo siniestro Por lo que es un adversario bastante fácil Pero no es uno tan serio ejemplar Que hasta fue delegado Pero un incidente cambió su actitud Vale, vamos a ir para allá ¿Cómo llegamos hasta allí? Hostia, la Liga está aquí Hostia, yo pensaba que la Liga estaba en Barcelona No, no La Liga está ahí De hecho, no veo ninguna ciudad aquí No hay una ciudad aquí arriba Al norte Bueno, si la hay no la encuentro Vale, la Liga está aquí, ¿eh? Hostia, si esta es la cuevecita esta que había aquí, ¿no? Que había una salida Hostia, sí, sí Tiene toda pinta Bueno, ¿a dónde vamos? Queremos ir hasta aquí arriba Creo que el punto más cercano será desde aquí Desde Pueblo Pirotín Vamos a volar hasta Pueblo Pirotín Y desde ahí nos vamos a ir directos A por el primer líder del Team Star ¿Vale? Puede estar guapo Puede estar guapo Vamos a probarlo, ¿no? Tiene que estar bien, ¿no? Es como una guarida, ¿no? La que vas enfrentando a diferentes Pokémon Yo creo que puede tener su punto interesante Vale, ¿quién lleva de primeras? Flamigo, venga, Flamigo Sígueme Vale, sígueme Y nos vamos en esta dirección Hay una incursión aquí Ah, ¿veis? Claro, es que si me alejo mucho se acaba... Se guarda, tío Se guarda solo Vale, cogemos esto Marips Por aquí estuvimos, ¿eh? Al lado del pueblo estuvimos Uf, no sabía que era eso Vale, vale Eso es lo de la aceitunada Marip Hopip Y aquí esto es tipo Hada Vamos a echar un vistazo, ¿no? Si hay algo guapo Wooper tipo Hada Pero no sé ¿Qué Wooper es? ¿Qué Wooper es? ¿Es el Wooper de Palia O es el Wooper original? No lo sé ¿Vamos a ir a por él o qué? ¿Es tipo Hada? Vale, ¿podemos ir con Klaus Que tiene Garra Metal? Vamos a ir a poner Es el nivel 1 esto No sé si será el Wooper de Palia O el Wooper original Pero vamos a intentar atraparlo Ya que estamos, ¿no? Nivel 1, facilito No creo que perdamos mucho tiempo A ver, a ver, a ver, a ver Ahí estamos Hola, Wooper Es el de Palia Vale, es Veneno Tierra Pero tiene Teletipo Hada Sandile, Snorun, Klaus No, Klaus es el mío Y Magnemite Vale Pues le vamos a pegar Una Garra Metal Que le va a dar duro, ¿eh? Garra Metal Le va a pegar duro esto, ¿eh? ¡Oh! Mita de vida Vale, ya está Otro turno ahí está afuera Me ha quitado un PS Vale Si casi se lo cargan Los compañeros Ya está Wooper fuera Wooper fuera Wooper de tipo Hada, ¿eh? De Teratipo Hada, mejor dicho Vale Lo vamos a atrapar Nos va a soltar Caramelito Nos va a soltar cosas Que nos van a venir bien Las incursiones Siempre que tengamos así Alguna, tío Si no es muy difícil Las iremos haciendo, ¿no? A ver No nos vamos a parar De hacer cuatro incursiones seguidas Pero sale esta Pues bueno, lo hacemos Lo hacemos Vale El tema de clases y eso Ya volveremos después de acabar Por lo menos con el primer líder Del Team Star Vale, haremos el primer líder Del Team Star Y a lo mejor ya después de eso Volvemos a las clases Y hacemos hasta Hasta el punto que tengamos Y hombre, ya las clases Las iremos actualizando Pues cada vez que aparezcan Clases nuevas Que parece que es cuando Gano una medalla Vale, por aquí ¿Qué pasa? Wooper Sí, bueno Wooper lo tenía ya registrado En Pokédex Vale Ese ahí es Marip Vale ¿Por dónde tengo que ir? No sé si puedo ir por aquí He conseguido un montón ¿Tú quieres combatir? Este es estudiante Tiene ya una edad del hombre Pero es estudiante Vamos con Flamingo Vamos con Flamingo Si es que Flamingo Es lo mejor que tengo ahora mismo Me gustaría utilizarlo Más al inicial Pero Hasta que no aprenda Algo en condiciones Estudiante Sergio Te desafía Tiene un Mastiff Tipo siniestro Vale Le vamos a poder pegar Muy duro Nivel Vale No me intimida ¿Tiene intimidación El Pokémon este? No me suena que el mío Tenga intimidación Nivel 11 Estamos muy por encima Esto no va a ser un problema Un golpe Ok Ya está ¿Quieres algo más? No Voy a estar No me ha dado casi experiencia Por ir venciendo A todos los entrenadores Aquí seremos capaces de subir Eh Joder A ver No he chocado del todo Con el Fletching Voy a vencerlo No por la experiencia Sino porque me da fetos y tal Y puede que me sirva para algo Pero futuro Experiencia Vais que no me da la pena Corpulencia Uh Corpulencia para chetarse Vale No está nada mal Makuhita Yo tengo ya Algún atrapado ¿No? Si Opip Y he llegado hasta aquí Y aquí me quedo Porque no puedo atrapar Por cierto ¿Cómo es para correr? ¿Qué he hecho? A ver Ah he sacado al Pokémon Al Flamigo Es que acabo de caer Que había Eh Un Gimigold Hola Tres moneditas Eh Un segundo A ver Ábreme No Ábreme el mapa ¿Dónde estoy? Estoy al lado del pueblo Vale Pero por aquí no puedo ir Por aquí no puedo ir Tengo que ir Tengo que ir por aquí Por el río Supongo que podré cruzar Área 1 Este Este que es Inofensivo a distancia Vale Vale Yo creo que Vale Me voy a marcar el punto este Me voy a marcar este centro Pokémon Vale Y después del centro Pokémon este ya Marcaremos este de aquí Supongo que por aquí podré cruzar De alguna forma Supongo Y ya tiraremos para ir A por el tío este Vale Y lo de correr con el Lo de correr con el Coraidón Como es Guía de aventura La nueva técnica Consigui la técnica esta para correr Pero ¿Cómo es esto? Pulsa el botón M mientras Pulsa el botón Para desmontar ¿No? Carrera A ver Pulsa el palanca izquierdo Para hacer Ah Tengo que pulsar la palanca Vale Vale Pero la tengo que llevar Ah, vale Una vez la pulso Y llama más rápido Vale, vale, vale Vale, vale Sí, sí Se nota Se nota que va más rápido Eh Yo he visto aquí un objeto Hace un momento Vamos a ver Yo no estoy loco He visto He visto la luz de una Pokémon aquí Bueno, pues nada No me voy Vale Aunque vaya así de rápido Veo a los Pokémon, eh Si encuentro alguno nuevo Me da tiempo de reaccionar Eh Un Fampi Eh, hay un Gasly ahí, eh Vale Fampi No he atrapado a ninguno, ¿no? No, no No he atrapado a ninguno Un golpe aéreo, por ejemplo Bien Bien Confiado en que lo aguantas, eh Porque Fampi tiene buena Buena defensa física Fampi donza Pokémon Pokémon, ¿no? Sí, Fampi Sí, sí Fampi Te atrapas, eh No me he hecho ni un giro ¿Esto es una broma o qué? No, no Es un Fampi al 14 ¿Qué es un Fampi al 14? No, no, no Es que te voy a insistir con otro Porque te vas a atrapar Fampi Claro Claro Vale, bueno Lo de los Donfans Estos nuevos Claro No son Donfans En principio Así que entiendo Que no evolucionaron de Fampi Y que este Fampi Evolucionó en un Donfans normal Sí Vamos a pensar que sí Hola Hostia, ¿ha desaparecido? No, no, no No ha desaparecido No ha desaparecido O sea, se había escondido ahí un poco Pero no, no Eh, Gasly Es que mira, Gasly Yo creo que no hace falta ni bajarle la vida La verdad Gasly Claro que sí Gasly Joder A ver, venga Gasly atrapado Bien Ahí está Gasly mítico Oye, Gasly con la tontería está Prácticamente todo Joder En el Pokémon, eh Porque en espada y escudo También estaba Gengar Bueno Un poco como está Está siempre O casi siempre A ti te voy a pegar una Tremenda paliza, ¿verdad, amigo? Yo te conozco de la cadena Será el nuevo que acaba de mudar Zapalde, ¿verdad? Sí Soy el nuevo que acaba de mudar Zapalde Y te va a pegar una paliza tremenda Fletchling Eh No sé Es que esto Sí, sí, ataca rápido Ataca, ataca Ataca, ataca Adiós ¿Quieres algo más? ¿Me vas a complicar algo O no? Cloudfall 24 No, se acabó Voy a estar Adiós, Alex Hay un poco más ahí delante ¿Cuál es? ¿Qué es eso de ahí delante? No, vale Es un Nimble Por ahí está el Gasly Monkey ¿Llegué a atrapar al Monkey? ¿Esto aquí qué es? ¿Tú qué eres? Bueno, bueno, bueno Ha venido súper agresión Atacarme ¿Qué eres? Capsaquit ¿Cómo? ¿Pero qué eres? ¿Pero tú qué eres? A ver, le echamos una boca A ver, le echamos la serie de risas ¿Pero esto qué es? Tiene su gracia A ver Capsaquit Ha dropado ¿Vale? ¿Qué es el Capsaquit? ¿Este? Planta Pokémon Habanero Cuanto más se explica el sol Más aumenta la cantidad De Capsaicinoides De su cuerpo Y por lo tanto La pungencia De sus movimientos Tipo planta Pues igual este Tiene un hueco en el equipo Por cierto Esto nos acaba de confirmar Que Klaus No tiene evolución Cosa que Bueno, cosa que tenía Toda la pinta La verdad No nos vamos aquí a sorprender Tampoco Monkey no llega a atraparlo Otra vez, ¿verdad? No A ver si otro Me usa esta Vale, pues el Capsaquit Este Yo que sé Igual tiene hasta un hueco Con el equipo, ¿eh? Igual tiene hasta un hueco Con el equipo De momento vamos a dejar A Wiggles Porque quiero ver Si Wiggles evoluciona O algo Vale, Monkey atrapado Bocado a un monocerdo Ok Se ha atrapado una caja El número 158 Monkey Ok Ah Dejame mirar Dejame mirar A ver si le buscamos Un Warcraft Caps aquí ¿Qué podría quitar? Podría quitar a Vimy Goal Que no lo voy a utilizar en la vida Porque no tiene ataques O por lo menos no lo voy a utilizar Hasta que no aprenda Algo Algo que nos pueda servir El Oinkolón Lo tenemos por aquí El Nimble este Igual lo meto, ¿eh? Es que el Wiggles, tío Es físico Pero es que no aprende Es que yo estoy flipando Con lo de los Pokémon estos Que no está aprendiendo Ningún ataques, ¿eh? Mira, este por lo menos Tiene hoja afilada Tiene follaje Tiene mortisco O sea, algo puede hacer De estadísticas De estadísticas no va Mucho más allá que Wiggles Pero es que por lo menos, tío Puede atacar Que Wiggles Yo tengo como un pistola agua Tiene un 23 ataque especial Y esas defensas Es que Es que ahora mismo Es un poco de coña Es que Y el inicial tampoco Está para utilizarlo ahora mismo Lo tengo porque es el inicial Y entiendo que se acabará Emprendiendo algo Pero Ahora mismo es una mierda Estoy por meter al Nimble, ¿eh? Voy a meter al Nimble, tío Voy a meter al Nimble Y que vaya subiendo niveles Es un bicho Los bichos no suelen tardar mucho En evolucionar Eso es un Capsa Kill, ¿verdad? Sí Esto es... Ostras No sé por qué me parecía Un Gible, tío Vale, el Capsa Kill este Súper pequeño Mira el Rock Craft ¡Oh, Mudre! Sí, sí Ataca, ataca, ataca De hecho, quería tirarse al Rock Craft Hemos atrapado uno, es cierto Pero este Este tendrá su teratipo normal Vale, me lo he cargado Vale, bueno El Rock Craft este Tenía su teratipo normal Por eso quería atraparlo Porque no iba a tener el teratipo ese Que había atrapado antes Que era bicho, ¿no? Vale, Mudre Voy a cambiar un momento Vamos a poner a Klaus, por ejemplo Porque es que el Flamigo Va demasiado Demasiado tocho Va demasiado tocho el Flamigo Vamos a hacer el abrecaminos Mudre aguanta, ¿eh? Mudre buena defensa física Te voy a aguantar Sí Sabía que iba a aguantar Me subo la velocidad Vale, firmeza Vale, Mudre con firmeza es Es la mejor habilidad que puede llevar Uh, doble patada, ¿eh? Mirad cómo aguanta Klaus, ¿eh? Mirad cómo aguanta Klaus Vale, Mudre también es E-Nos Mudre ahí te vienes, ¿no? Uno Dos Tres ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Mudre atrapado Atrapadísimo Vale, Flamigo al 25 Perfecto Bueno, perfecto no Porque nos estamos pasando mucho de nivel Pero bueno, es que tampoco Ya, voy a quitar el Flamigo del equipo Para que no suba tanto Ojo, podría hacerlo, ¿eh? Podría coger y quitarlo ¿Sabes? Para ir repartiendo la experiencia Es verdad, claro Si se nos complica un combate Si se nos complica un combate Cuidado, ¿no? Pero venga Vamos a tirar sin el Flamigo Mira, vamos a poner al Sroo del este Que está al 5 Venga, a la que suban al 25, ¿vale? A la que suba al 25 Quito al Klaus O al Crocanor del equipo Vale, vamos a ir haciendo así Para ir repartiendo la experiencia Vamos viendo otros Pokémon también Que vayan subiendo un poquito de nivel A ver si les vamos consiguiendo También las evoluciones He visto un objeto ahí arriba He visto también al entrenador Ahora vamos a poner al entrenador Tranquilidad Es que aquí hay mucho que ver De momento No veo ningún Pokémon nuevo más Aparte de los que ya he atrapado Bueno, Rockraft Que ahora intentaré atrapar uno Eh... Sí, hola Voy a intentar atraparte ¿Qué le puedo hacer? Golpe roca no lo mata Sí, sí lo mata No, no, no pensaba que lo fuese a matar No pensaba que lo fuese a matar, tío ¿Dominaré a las artes marciales? Venga, domíname ahí está ¿Esto voy a tener un poco de multipolucha Y yo estoy saliéndole con un roca? Sí ¿Le voy a sacar a 10 niveles? Sí Pero una vez dominada Es que voy a hacer con mi vida Pues pegar hostias Si dominar a las artes marciales Pues a pegar hostias Karateka Kiko Riolu Riolu es lucha pura ¿Lucha resiste a cero? Que yo sepa, ¿no? Pero me voy a hacer golpe roca Ya está Aguante Creo que no iba a botarlo de un golpe Así que... No, no iba a botarlo de un golpe Así que mira Me ha venido bien incluso Vale, Riolu se con otro golpe roca Ahí fuera Oh, se agarra rápida Claro que sí Claro que sí, Glau Dale ¿Tendrá algo más? Quizá un monkey ¿Quieres un monkey? ¿Se ha acabado el combate? Sí, se ha acabado el combate Pues nada, Karateka Kiko Muchas gracias Sí, sí, ríete, ríete Todavía me queda mucho que aprender Sí, te queda mucho Te queda mucho por aprender Vale, chicos Pues nada Acabamos de vencer la carta aquí a este ¿Qué pasa? Me está chillando Pero me viene a atacarme No vienes a atacarme No vienes a atacarme Porque sabes que te he destrozado Vale, chicos Pues vamos a dejarlo aquí Camino del primer líder del Team Star Espero que os haya gustado Ah, pues sí, sí, sí Sí que ha venido, eh Sí que ha venido, eh Sí que ha venido ¿Qué haces? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Venga, anda Venga, vuelve Vuelva por otra Sí, chicos Lo que decía Nos dejamos aquí Nos vemos mañana con más Pokémon Escarlata Chao Game over ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!